Chile se está orientando hoy al desarrollo de servicios y sistemas productivos de alta complejidad y en un contexto multidisciplinario. En ese escenario, nuestro ingeniero civil industrial se convierte en una pieza clave. Aquí aprenderás a diseñar soluciones óptimas y creativas con todos los modelos, métodos, técnicas y herramientas que pondremos a tu disposición para tu mejor desempeño futuro como profesional. La Universidad Finisterra ha sido para mí una familia más. Me ha guiado y apoyado desde el primer día de clase hasta ahora que estoy por egresar. Desde un principio, se preocupan de ti, la educación es muy personalizada e incluso en los laboratorios hay hasta 15 alumnos como máximo.